Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenido a un vídeo en el que quiero aclarar unas cuantas cosas de Tarkov SPT. Muchos de vosotros me estáis dejando comentarios y me estáis dejando bastantes dudas sobre el tema del uso del mod y todo eso. Y bueno, quería hacer un breve vídeo aclarando algunas cosas, sobre todo porque han tenido mucha acogida los vídeos y están funcionando muy bien. Me alegro que os guste ese tipo de contenido y claro, no sabía cómo hacerlo y al final pues bueno, he decidido hacer este vídeo. Lo primero que quiero aclarar es si jugar SPT es motivo de baneo. A ver, como tal, jugarlo e instalártelo y jugarlo tú localmente no tiene ningún tipo de baneo. Es decir, tú puedes utilizarlo y jugarlo en tu ordenador porque es offline, no se conecta con los servidores oficiales ni se conecta con nada. Entonces, siempre y cuando no seas un poco tonto y utilices, ¿cómo decirlo? Utilices los ficheros que tú estás modificando para jugar en solo, para intentar conectarte al online. Siempre que no hagas eso, obviamente no te van a banear. Pero si, por ejemplo, haces un downgrade y no has hecho una copia de seguridad de tu fichero, ahí estás modificando los ficheros de Tarkov oficiales y si luego inicias con esas modificaciones que tú has hecho porque has hecho un downgrade de los ficheros para poder instalarte esta versión, es muy posible que así sí te baneen. Que es lo que yo recomiendo y lo que dicen en la página oficial si leéis los pasos y leéis bien las instrucciones de instalación del mod. Lo que tenéis que hacer es una copia de seguridad de vuestros ficheros originales y que están bien, que no han sido modificados. Entonces, cogeis esa copia y hacéis un backup. Y luego con los otros ficheros hacéis la modificación sin iniciar el cliente, obviamente, ni nada de Tarkov oficial. Y con esos ficheros hacéis el downgrade. Hacéis la instalación del SPT y luego borráis esa carpeta y volvéis a pegar los ficheros que tenéis. Y ya tenéis dos ficheros totalmente separados que no se conectan entre sí. Entonces, haciendo eso no tienes por qué tener ningún tipo de baneo. Luego hay mucha gente que dice que te pueden banear porque Nikita, es verdad, que hace bastantes años dijo que no le hacían ni puta gracia el proyecto este. Y que, vamos, decía que el uso de SPT es ilegal y baneable. Claro, porque no les interesa. Obviamente, esto lo dijeron hace un montón de tiempo, pero viendo que la comunidad sigue haciendo y utilizando el SPT, al final lo han implementado de forma oficial, ¿no? Obviamente, no te pueden banear si haces esto que te he comentado, que es usar la razón, ¿no? Ser lógico. No utilicéis archivos modificados para conectaros a los servidores online. Esto es para jugar solo, ¿vale? Luego, ventajas que tiene este tipo de PVE offline, ¿vale? Que es el SPT. Tiene muchísimas ventajas que me comentéis vosotros porque hay veces que me preguntan, bueno, ¿y esto cómo juego? ¿Cómo lo pruebo? ¿Para qué sirve, no? Esto lo que hace es que tú, sin necesidad de tener conexión a internet, tú imagínate que te vas de viaje, te llevas tu portátil, gaming, de vacaciones, no tienes internet o el internet va muy mal y te apetece echarte un Tarkov o simplemente, no sé, se te va el internet porque tu zona va muy mal, sobre todo en Latinoamérica, os suele pasar, ¿no? Que tenéis muchos microcortes o cortes o tenéis un PIN muy elevado y, claro, queréis jugar Tarkov. Pues, bueno, con esto podéis hacerlo porque no necesitáis conectaros a los servidores. Todo es local en tu ordenador porque todo el servidor lo llevas tú. Y eso te da muchas ventajas porque si tienes una buena máquina, como me pasa a mí, los tiempos de carga son muy rápidos y aún así está muy bien optimizado que si Tarkov te funciona de normal, esto lo vas a poder utilizar sin ningún tipo de problema. Luego, pese a que no estás soportado por Battle State, ¿no? Tienes otras ventajas como son los mods, ¿no? Los mods es una cosa que te permite modificar Tarkov, tu servidor local, con misiones nuevas, armas nuevas. Puedes configurar los bots para que sean más difíciles, menos difíciles. Puedes configurar que la IA de los SCAP, por ejemplo, sea más difícil. La IA de los PMC que te mete que sea más difícil. Y todo ese tipo de cosas. Es muy personalizable, la verdad. Está muy bien. Yo diría que lo probarais o que vierais algún vídeo. Yo no voy a subir vídeos enseñando ese tipo de cosas porque si enseñas cómo se instala o algunas modificaciones extrañas, sí que te pueden banear o te pueden fichar para intentar buscarte tu cuenta y banearte. O al menos eso es lo que dicen. Que si tú muestras cómo instalarlo, haces tutoriales, te pueden meter un strike en tu canal de YouTube, te pueden meter incluso si te pillan la cuenta, la que tú utilizas porque has subido algún gameplay de Tarkov en el oficial, en el live, te pueden banear. Eso es lo que dicen. Hay algunos vídeos por ahí, sobre todo habla inglesa, que comentan eso, pero nadie ha comentado nunca que le han baneado. Aún así, cada uno a su riesgo, ¿no? Utiliza esto y crea contenido, como estoy haciendo yo, ¿no? Me estoy un poco jugando el pellejo. Estos mods, como os digo, podéis configurarlos como queráis. Incluso hay un mod que no es soportado por la gente del SPT. Bueno, no soportado o que no lo han creado ellos o que, vamos, básicamente dicen que ellos no quieren saber nada de ese mod, pero te permite jugar en cooperativo con un colega. O sea, al final es un servidor lo que tú estás creando para ejecutarlo en local, pero como todos los servidores se pueden configurar para que tengan una salida externa y eso permite que tú puedas conectarte con varios clientes, porque al final tú lo que haces es conectar un cliente al servidor este que tú estás creando. Hay gente que ya me habéis dicho por los comentarios que estáis jugándolo en COP con colegas, a vuestro ritmo, con los tiempos de carga muy cortos, porque son bastante cortos. O sea, ya habéis visto, os voy a subir un par de vídeos, si no lo he subido ya, antes de subir este vídeo, enseñando que se tarda muy poco en entrar en una partida y eso es una de las ventajas que yo veo más grandes. ¿Por qué? Porque yo no tengo mucho tiempo. Muchos de vosotros me lo decís también. No tenéis mucho tiempo para jugar Tarkov en el online porque no tenéis tiempo para esperar 10 minutos para que entre una partida, entrar en una partida o sale un cheto o un scab, te pega porque se cruzan los astros, te pega un tiro en la cabeza porque eso nos pasa a todos, nos ha pasado alguna vez y tienes que volver a empezar una partida, te tienes que volver a equipar y encima tienes que volver a esperar otra cola de 10 minutos y si tienes una hora para jugar, a lo mejor no te da tiempo a echarte una partida. Con este modo offline sí que puedes hacerlo porque tarda muy poco y puedes configurarlo para que incluso no pierdas el loot, que es una chorrada, pero bueno, para gente que es nueva, que es lo más interesante, para la gente que es nueva y que no tiene mucha experiencia en Tarkov o que lleva mucho tiempo sin jugar y está un poco oxidado, es una buena forma de practicarlo. Yo lo veo increíble. A mí me flipa. Obviamente esto no va a ser 100% fiel al PvP, pero sí es lo más cercano a tener un modo en el que tú puedas practicar a tu ritmo, tío. Y además puedes hacer las misiones, te las puedes aprender, no sé, tú imagínate que no sabes cómo hacer las extracciones. En vez de meterte en el modo práctica offline que tiene el juego oficial, lo puedes hacer con esto y además practicas y tienes progresión, puedes completar esas misiones. No sé, a mí me parece la hostia. Luego, en temas de estabilidad, mucha gente comenta que uno de los motivos por lo que juega SPT es porque imaginaros que hacen un parche en Tarkov, ¿no? Sacan un parche, sacan el 0.17 o el 0.16.no sé qué o la versión de tal. Esa versión de repente pasa lo que pasó en la 0.16 que se cargaron el sonido del juego, ¿no? Que no sé si os pasaba o no sé si... Creo que sigue pasando todavía que el sonido como que a veces cruje, hace unos ruidos muy extraños, como que se corta en seco o suena muy fuerte o hace cosas extrañas. Pues bueno, si tú, por ejemplo, eso no pasaba en un parche anterior, con esto puedes irte a ese parche anterior, seguir jugando en ese parche anterior hasta que arreglen este nuevo. Porque a lo mejor a ti no te apetece tener una experiencia rota de Tarkov. Y esto es lo que te permite también esto. No lo sé. Yo le veo muchísimas ventajas. Hay gente que dice que no le parece correcto. A mí me parece que es la polla. Yo creo que esto incluso beneficia a la gente de Tarkov. Porque si tienes un modo, si tú a una persona de nueva le dices Tarkov es un juego muy hardcore, pero tienes esta opción. Esta opción que te permite jugar en PvE offline a tu ritmo. Te lo puedes configurar con los bots más fáciles, más difíciles, más de esto, más cantidad de bots, menos, con más loot, menos loot. Lo puedes configurar como tú quieras. Si tú le dices eso a un colega, a lo mejor se anima y tú y ese colega podéis jugar al SPT y le vas explicando las cositas y aprende y lo disfruta y a lo mejor se engancha y se mete en el PvP, en el online, ¿no? Porque esa es la idea. Además, este mod necesita una copia oficial o al menos en principio han hecho bastantes cositas para que si tú no tienes una copia oficial del Tarkov no puedas jugarlo. Obviamente ya sabemos cómo va esto y se puede trampear un poco o tal. Pero bueno, aún así la gente que está desarrollando este mod lo hace con toda la buena intención del mundo. Entonces yo lo veo todo como ventaja. En resumen, ¿qué es lo que yo venía aquí a comentar? Es, si queréis jugarlo, podéis jugarlo, pero instaladlo bien. Seguís todos los pasos. Si no sabéis inglés, utilizad el traductor de Google, que para eso está. Normalmente los pasos no son muy complicados para instalarlos. Si no sabéis, hay gente que está subiendo vídeos. Yo no voy a hacer ninguno porque obviamente no quiero que me banen el canal. Y voy a seguir jugando ese PT, pero no sé si voy a seguir subiendo los vídeos. Porque claro, estoy viendo que están funcionando muy bien y que están empezando a coger como muchas visitas. Y tampoco quiero ahora que esto lo pete de repente y me gane mi copia de Tarkov. Porque yo, pese a que mucha gente lo dice, no soy muy bueno jugando o porque se ve en mi gameplay y este gameplay que estáis viendo soy yo jugando. La verdad, no soy muy bueno porque le habré echado a lo mejor 100 horas a Tarkov. 100, 200 horas. Eso no es nada en este juego. Es muy poco. Es simplemente me sé un poco los mapas, me sé algunas misiones y poco más. Pero bueno, no sé por dónde iba. Me he ido un poco por la rama. La cosa es que no voy a subir más contenido. Voy a seguir practicando y ya está, gente. No lo sé. Me he ido un poco por la rama. Es un poco raro este final de vídeo. Pero bueno, espero que os guste y que lo disfrutéis y que simplemente aprovechéis que tenemos esta opción para la gente que no puede jugar en el online como yo porque se queda atrás en un wipe. Porque yo no le puedo echar 8 horas todos los días al principio de wipe para llegar a nivel 30 en la primera semana. Yo no. Yo a lo mejor tarde un mes en llegar a nivel 30, nivel 25. Es una locura. Entonces, por eso, disfrutad vuestro ritmo. No os cabreéis. No pongáis tonterías. Aquí no se está hablando, como me ha llegado algún comentario, de si esto es para mancos, si esto es para pros, si esto es igual o no es igual. Esto es simplemente una forma diferente de jugar Tarkov. Esto no quiere decir que seas mejor, que seas peor. Nada, da igual. Esto es simplemente una opción que tenemos para jugar a nuestro ritmo la gente que tenemos menos tiempo. Si tuviéramos 8 horas, 10 horas como los streamings de Tarkov, que es lo que vosotros veis y consumís y que pensáis que son gente buena. Si todo el mundo tuviéramos ese tiempo, creedme que seríamos bastante mejores. Pero si sois como yo, que trabajo y tengo a lo mejor 3 horas, 2 horas entre semana, 3-4 días a la semana que puedo hacer directo y juego un rato. Obviamente no voy a ser tan bueno como fulanito que juega 27 millones de horas a Tarkov. Pero bueno, de eso no iba el vídeo. Simplemente quería dejarlo así porque se me vienen un poco los comentarios que me había estado dejando, que son bastantes, la verdad. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Como he dicho, no voy a seguir subiendo o jugando esto en directo porque tampoco quiero que ahora se convierta mi canal solo en Tarkov. Es un juego que disfruto mucho. Lo suelo jugar siempre al principio de wipe. He hecho un mesecillo, la verdad, me lo paso bien. Y luego cuando veo que me desincronizo mucho con la gente, pues dejo de jugarlo y al siguiente wipe, pues nada, vuelvo a jugar. Yo creo que hay mucha gente que le pasa lo mismo que a mí y ya estaría. Bueno, sin más gente, muchas gracias por ver este vídeo. Es un poco improvisado. Tenía aquí unos cuantos puntos simplemente que quería hablar y ahora me he enrollado un poco. Pero bueno, en fin, lo de siempre. Que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os guste y disfrutad de Tarkov Single Player. Chao.